Te amaré Te amaré los meses y los días Todas las horas y todos los instantes Mientras puedo latir mi corazón Tendrá las flores de mi amor en primavera Y en el verano aumentará el calor con mi pasión En el otoño cuando las hojas caigan Tendrás tu vida una nueva ilusión Y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón Tendrá las flores de mi amor en primavera En el verano aumentará el calor con mi pasión En el otoño cuando las hojas caigan Tendrás tu vida una nueva ilusión Y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón Te amaré toda la vida